El aguacero de esta tarde generó el colapso de varias redes de aguas lluvias y las consecuentes inundaciones en vías de la zona metropolitana. Una de ellas la avenida paralela en inmediaciones del barrio Tricentenario y el deprimido de la feria de ganado en el norte de Medellín. Algunos conductores esperaron con paciencia durante varios minutos hasta que el nivel del agua descendiera y les permitiera continuar su camino. Otros se arriesgaron a seguir por las calles inundadas. La carrera 39 entre calles 7 y 8 en cercanías a la clínica Medellín estuvo bloqueada por la caída de un árbol. La carrera 39 entre calles 7 y 8 en cercanías a la clínica Medellín.